La vacunación contra la COVID-19 se continúa desarrollando en los más de 1.500 puestos de salud habilitados por las autoridades, mientras en paralelo se continúa con la estrategia de vacunación voluntaria casa a casa para poder llegar a más personas. Según el más reciente informe emitido por las autoridades, el país ya alcanza el 87% de la población vacunada de dos años en adelante. El porcentaje más alto lo alcanzan las mujeres embarazadas puérperas y lactantes, quienes ya alcanzan el 88.82%. También estamos recibiendo del Ministerio de Salud las estadísticas sobre el desarrollo de la vacunación. Bueno, podemos hablar del 87% de cobertura de la población mayor de 30 años. El 88.82% de cobertura a las hermanas embarazadas, puérperas y lactantes. Los niños de 2 a 11 años, 69% de cobertura. Población de 12 a 17 años, 80.01% de cobertura. Y de 18 a 29, 80.19% de cobertura. Agradecidos, agradecidos, siempre agradecidos a Dios y a los trabajadores de la salud que se despliegan por todo el país sirviendo, sirviendo a nuestro pueblo como nuestro pueblo merece. Aunque no han actualizado cifras, el último informe detallaba que en esquema completo se había alcanzado el 54.5% de las personas vacunadas contra la COVID en las edades de dos años en adelante. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.